¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los mejores saldrán en el próximo video ¡Augo veamos lo que tienen! Esto es literal Espero lo mejor de ustedes en esto ¡Ajajajajaja! ¡Wua! 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 No sé por qué ahora se me vino la costumbre de agujerear un pan Es como que no Seré pansexual a lo mejor ¡Wua! 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 No entiendo como puedes estar aquí si estás bien pendejo hijo de tu puta madre Puto racista de mierda come caca No voy a comer caca ¡Es negra! Diego es mejor que tú morite Recalco cortes el pedo gay Pendejo cara de pene negro Con amor yo Que feo ver a un negro con un pene con mi cara Muchas gracias a InfiniteCrossowowow Que lindo es ver este logo ahí en los nombres Pero Ficus yo te amo demasiado por hacerte eso Yo también los amo un huevo No puedo Me sentiría mal con mi ser después Qué tipo de insinuación sexual sarobasoquista es ésta Ja ja Ya veo que el tipo estaba tan mal que decía ¡govamos! ¡insultenme! ¡insultenme! ¡Ja ja ja ja! Y estaba todo malísimo Ja 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 Oh Es que a ver Y tú sin... si te imaginas una situación Por más directosa que sea Este Hay alguien en el planeta que si o si lo hizo Asi que cada cosa que yo me imagino ahi Me perturro por un momento, porque digo Si, alguien hizo esto Llega un punto donde te da repulsión De tanto que usas el logo, no tienes ideas Y copias a otros ¿Qué cosa copio? Eres un hijo de puta Eran mejor los videos de un... Y te recomiendo que dejes tu canal hasta que sepas hablar bien Y no te trabes tanto Al hablar Se pasaba ya de verga ¿Y sabes que hace? ¿Qué más? Odio escribir esto Pero te quiero con toda la patata Y también odio usar Pac-Man Cocina tierna A ver, si, me trabo mucho al hablar Pero eso... A ver, ¿cuesta un huevo hablar? Cuando me dirijo a una cámara Cuando no estoy acostumbrado Por manera que pasó bastante tiempo Este... Y cuando yo sufría de dislalia Yo sufría de... 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 La puta que te parió Me pegaste y ahora me trabo más Yo sufría de dislalia de chiquito Y dislalia es que no puedas decir la R Que la lengua la tengas más o menos desacomodada Entonces yo decía, por ejemplo En vez de perro, decía pedo Entonces yo decía ¡Oh, qué lindo pedo! Y la gente se me cagaba de risa ¡Qué gente de mierda! Y estoy hace unos 8 años Sufriendo un montón de bullying por eso Y después de la nada me salió la R Después de muchísimas prácticas Años de prácticas Y hablé bien, este... Y con los años es como que Hablaba más y más rápido Es como que me encantaba hablar Hasta que llegó un punto Donde ya hablé demasiado rápido Y... Y me empecé a trabar Y bueno, acá estamos Tengo que tomarme clases de... Modulación O alguna cosa para mejorar el habla Pero gracias por tu comentario ¡Eres un Paco Piña! ¡Ah! No sé qué... Sí... Encima se llama Hugo Corrupto ¿Cómo quieres que te tome en serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Le tira mierda la cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ustedes son los mejores, la puta madre! ¡Vamos a ver en comunidad! ¡Que acá es donde lo postee primero! ¡Oh! ¡780 comentarios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apestosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda, malnacida, pudenta, apestosa, maloliente, cabrona, maricona, huevona, pendeja, tarada, cancerígena, jodida, culiada, gilipollas, porque lo estuvo encamada, malnacida, retardada, atrasada y nutrimongola, ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo, hueco, comete una sneaker! ¿What? Taca de chocolate por puto... ¡Oh, Dios mío! ¿Y el pan? ¿Y el pan? ¿Qué hay en el pan? ¿Ya que estamos? ¿El logo apesta? ¿Qué mierda? ¿Pero qué acabo de decir? ¡Exacto! ¿Qué acabas de decir? ¡Sos dos se hicieron y en broma! ¡Me debes insultar a mí! ¡No el logo! ¡El logo es vida! ¡El logo es amor! ¡El logo es todo! A ver, me tapo la boca porque yo no soy tan asqueroso como para hablar con la boca llena. O sea, sí, estoy hablando con la boca llena, pero me tapo. No es necesario que vean lo que estoy comiendo. Sí, estoy comiendo pan, ya lo saben, pero... ¡Ya me entienden, la puta madre! No puedo estar en mi sed de no poderte insultar. Eres mi amo. ¡Uy! ¿Por qué son tan bonitos ustedes, la puta madre? Si los aviones fueran pena y tu tercero sería un aeropuerto. ¡Lo siento! ¡A la puta madre! ¡Todos se sienten mal! ¡Oh, los quiero! ¡Los quiero un huevo, chicos! ¡Oh, qué gile que esto! ¡Eres racista con ese! ¿Por qué nunca mencionas el pan integral, marito? ¡Sofre solo! ¡Y cortate el pelo, gay! ¡Oh, wow! ¡What the fuck! Ni siquiera sé por qué quieres que hagamos eso. Pero a mí no me gusta insultar ni heridas a nadie. Lo siento. Saludos desde Colombia. ¡Pfff! ¡Los quiero un huevo, chicos! ¡Los quiero un huevo! ¡Por Dios! Últimamente he tenido una audiencia tan hermosa. ¡La puta madre! ¡Oh! Y encima ahora me la paso leyendo los comentarios. Por eso le doy un buen corazón a todos. Porque me están encantando los comentarios que tiran. ¡Oh! Que son buenísimos ustedes. No saben la alegría que me están dando últimamente. Más que nada en estos momentos de mierda. ¿Por qué? ¿Cómo me siento más mierda? Pido que me insulten. ¿Por qué? Se le advierte venir a Argentina ya que una sexta religiosa llamada Uoptimista. No, la pena. Esa no. Uoptimismo es. Que está tomando el control de toda la zona. Se dice que el líder droga a los residentes con pan para lograr... Para tomar el control de ellos. ¡Tenga cuidado! El líder se llama Alphicu... Alphicu... Y se dice que tiene conocimiento en bombas nucleares. Es peor que Kim Jong-un y Donald Trump juntos. Podata, soy celíaco. Creo que el logo es una estupidez e insulto a mi persona. Podata la podata. Es broma todo lo dicho anteriormente. ¡Ah! Creí que era celíaco. Porque era celíaco. Me odiaba. Los celíacos son los que no pueden comer gluten. ¿Qué pasó? Me fui un momento y ya están subiendo vergazos. Pero vergazos lindos, ¿eh? Vergazos lindos porque todos como que insultan. Pero es como que... Perdóname. Ay, como los quiero. Les daría un puto abrazo ahora mismo. Dios. ¡Ah! Es que me voy a agarrar diabetes por su culpa. Maldito hijo de la masturba, mono. Eres una mierda asqueroso, culiago, maraco, sin testículos, gil, trapo de mierda. Dejaste moridas ayer, hijo de... ¡Ja! Hijo de tragazable. ¡Ja, ja! Es que se pasa a algunos con insultos. Le tira un pan en el piso. ¡Así está bien! Me siento sucio. Se lava. Ay, es que... Los quiero. Los quiero un huevo. Oh, los quiero un puto huevo. ¡No quiero hacerlo! ¡No puedo! Pero es que no puedo. No encuentro nada malo de ti. Solo mirate, eres perfecto como un pan salido del horno. Te quiero mucho y no encuentro nada malo de ti. Eres tan, tan, tan... ¡No puedo decirte cosas feas al Fikusensei. Soy una debilucha. No, no eres debilucha. Son... Oh, todos ustedes tienen buen cocoró. Puto pan duro, morite. ¡Me arrepiento! Te daré un pan con sabor a papitas. Pero no me gusta insultar a youtubers o a gente que me agrada. ¡Ah, esto es tan lindo! Pero no encuentro tu insulto tampoco. Es simple. Me encanta cuando me ponen GIF o sea, en plan anime. Ahí, todo cute. ¡Ah, es que son tan lindos! ¡Ah! ¿Por qué me agarró de presión cuando vi anime? No mereces que me robe tus órganos para poder convertirme en un ser humano. Prefiero robarles a cualquier otro, pero tus órganos son sinceramente una basura. Y apenas funcionan. Mínimo podrías sentirte feliz de que los analice mientras dormía. What the fuck? Apenas sirven tus pulmones. Y eso, mátame. What the fuck? Tú y tus estúpidos memes. Tu ovo ya cansa. Las sobreexplotas porque no tienes nada más que añadir a tu cabeza. Porque ese pelo de vieja te bloquea las ideas. ¡Joder, perdóname! Acá está el insulto del chico este que ahí puso el GIF. Sos, sos, sos. ¿Un pelo mal teñido? Ya ardaste con tu cambio de look. ¿Que solo papas con pan les gusta tu pelo? What the fuck? Y con tu traje de tiburón. ¡Uff! Anata la mierda de popós con tu traje de tiburón. Carita enojada. Solo psicópatas te dan pan con puré de tomate. Y tu pelo mal teñido. ¡Mierda, no puedo! ¡Eres perfecto a la concha de la verdad! ¡No lo soy! ¡No soy perfecto! Ella no te ama. ¿Estás hablando de mí o de ti? Nunca compartí uno de tus videos. Eso sí me doyó. Eso sí me doyó. ¡Oh! Más que ahora estoy tratando de crecer. ¡Uuuu! ¡Oh! De verdad, de verdad necesito que los videos lo compartan. ¡No! Me doyó a veces. Ah, pero a ver. ¡Uff! Fuera de jodas. Fuera de jodas. Este, con esto me doy cuenta la audiencia que tengo. Aunque ya de antemano me doy cuenta de pedazo de audiencia que estoy teniendo. No puedo pedir una audiencia mejor que ustedes. Este, la otra vez estábamos hablando por WhatsApp. Este, en un grupito. Con Parito Chan. O sea, ya saben, el viejo desde hace bastante. Que no lo puedo ver porque estamos súper lejos ahora. Este, y estábamos hablando de justamente eso. De que la audiencia que tengo es como de puta madre. Parito Chan decía. Me encanta la audiencia que tiene Nicolás. Y es que sí. Es como que son todos... ¿Cómo le explico? ¿Ustedes son todos positivos? Todos positivos. Alegres. ¡Ogotivistas! Ahí está. ¡Ogotivismo es! Y es como que, no sé. Estoy súper contento de... De cómo son ustedes. No me arrepiento de nada de haber dejado Undertale, ¿eh? O sea, si el precio de dejar Undertale fue carna con ustedes. Y formar una audiencia tan alegre, tan optimista, tan feliz. Este, pues no me arrepiento de nada. Estoy súper contento con ustedes. Y no tengo palabras para decir cuánto los quiero. Los quiero un huevo, pero de verdad. Y bueno, esto lo hice por hacer nada más. No esperaba encontrarme de que muchos se arrepientan o se sientan mal con hacer esto. Y la verdad es eso. Que los quiero un huevo. Los quiero demasiado. Este, ya saben, estos días no he podido subir videos porque estábamos enfriados. Y hemos estado un poquito enfermos acá, pero voy a estar activo como siempre dije. O sea, si es que de casualidad no subo videos porque de verdad no pude. Pero bueno, era eso y nada. Nada, nada. Nada. Me quedó acá a cortocircuito después de que me dijo que hablaba mal. Y nada, pues ya saben, mis proyectos, mis cosas. Este, el tener que independizarme, pero aposta, aposta, aposta. Ahora me está haciendo un aguante unos familiares lejanos para estar acá un tiempito. Pero tengo que buscar trabajo rápido. Tengo que independizarme rápido. En realidad habría una solución que sería la más óptima. Que es darle el durísimo a YouTube. Y si de casualidad llego a mucha gente. O sea, si ustedes me hacen el favor de compartir el canal bastante. Y llego a muchísima gente. Podría dedicarme a YouTube nada más. Y bueno, si me dedico a YouTube. Puedo estar con YouTube todos los días. Y subiendo contenido todo el tiempo. Así que no sé. Esto es un quilombo el que tengo en mi cabeza. Tengo que esforzarme mucho. Pero... La verdad que vale la pena teniendo una audiencia como ustedes. Vale la pena. No bajar y encontrar comentarios de mierda, asquerosos, insultando, cosas así. Este... Siento que no tengo haters. Siento que no tengo ningún puto haters. Es hermoso. Es muy bonito. Tengo gente que da dislikes y todo eso. Pero... ¿Haters? No. Y no sé. Los amo. Los puto amo a todos. Me pongo tímido y no miro en la cámara. Se apagó la cámara. Pero bueno. Si me viene un poquito mal. No es porque esté triste. O sea, toda esa situación que pasó antes. Pasó. Sino que me pongo... Aparte de que estoy sensible por ustedes. Porque es algo... A ver, pedí que me insulten y me... Me dieron risas. Me pongo sensible en el tema de... De que estoy enfermo. Y cuando estoy enfermo me pongo estúpido. Me pongo como... ¡Aaah! ¡Quiero un abrazo! O cosas así por el estilo. ¡Ah! Soy raro. Pero bueno. Era eso. Y gracias por la participación que tuvieron en este video. La verdad que... La verdad que esto estuvo muy bueno. Y bueno. Habiendo dicho esto. Los quiero. Y bueno chicos. Si te gustó el video por favor dale a like. Si tú eres nuevo y te gustan mis videos. Por favor te invito a que te suscribas aquí abajo al video. Siganme en mi video social que va a ser mi Facebook, Twitter e Instagram. Para tratar todas las cosas. Como por ejemplo de esto. Y bueno chicos. Los quiero un huevo. ¡Chau! Bye. Y bueno chicos.